Bueno amigos pues tengo mucha ropa sucia, tengo el cesto de ropa lleno y ahorita me voy a poner a lavar y pues este jabón es el que estoy usando ahorita, ya se los había dicho antes y pues esta es mi lavadora porque pues siempre llega gente nueva y pues muchas gracias también a esa gente nueva que está llegando, muchas gracias. Espero que mi canal les guste y que se queden, muchas gracias y pues vean esta es mi lavadora, es de 21 kilos, es de esa marca y tiene todos estos ciclos de lavado, siempre se los digo pero como les digo pues siempre llega alguien nuevo o nueva y pues a mi si me gusta que me digan lo de las lavadoras y eso. No se porque salió así pero me dejen limpiar el lavador. Y pues como es jabón de polvo pues lo voy a echar en la lavadora y en lo que separo la ropa y eso pues la voy a poner como a girar para que se disuelva el jabón, ahí se me fue de paso, lo he hecho mucho, para después echar la ropa. Voy a elegir este ciclo porque es el que termina más rápido y ahorita ya es tarde, voy a lavar de tarde porque pues en la mañana luego pega el sol. Y pues no quiero que se me haga fea la ropa, de por sí pues ni que comprar ropa tan de seguido ¿verdad? Pero vean ahí ya está la lavadora girando para que se disuelva el polvo y pues voy a echar a lavar la ropa y ahorita a ver que más me pongo se. Vean amigos ya terminé de lavar alguna ropa, ya está seca, acá es de noche y pues vean lave mucha ropa, acá hay más ropa pero como ya es de noche pues no se ve bien yo creo, tiene los tendederos ya les dije. Acá hay más, acá hay más, miren lave también mucha ropa oscura, aquí, acá, allá, acá y vean. Vean aquí me quedó todavía ropa más oscura en, la tengo en suavitel porque pues ya no me alcanzó el tendedero, los tendederos, esa ya mañana la voy a estar exprimiendo y tendiendo. Y pues ahorita voy a hacer unas quesadillas para cenar porque pues aquí ya es tarde, ya son como las que les diré pero menos. Las nueve de la noche y si amigos apenas vamos a cenar para dormirnos y mañana a ver que les grabo, vean. Ya tengo los trastes limpios de hace ratito, bueno de hace rato cuando comimos a mediodía hice enchiladas y pues no tenía agua para lavar trastes y subimos uno de los botes rojos, lo subimos al tinaco y pues ahorita lave trastes apenas. La estufa pues ya no la limpie, ya la voy a estar limpiando mañana y vean mi refrigerador pues ya, ya le puse los compartimentos y todas esas cosas y pues pero está vacío, está vacío. Y vean este es el chile de las enchiladas que les digo que hice, me sobró y lo metí en este frasco de café porque si lo hubiera dejado en el sartén pues a lo mejor hubiera amanecido a cedo por el calor. Y pues aquí le eché en este frasco de vidrio y lo metí en el refrigerador. Bueno amigos me vine aquí al cuarto a grabarles porque pues aquí no se baja la luz y como les dije ya son las nueve de la noche, voy a cenar para bañarme mañana es sábado si Dios quiere y me voy a levantar temprano porque tengo que agarrar agua a ver si sale agua y también pues voy a ir por mi esposo a su trabajo y voy a llevar algunas copias, bueno no algunas tengo que llevar unas copias. Para hacer los trámites para que nos den los boletos de autobús porque a mi esposo pues ya como en una semana y media o dos, hay como unos diez días le toca cita médica en Chihuahua y pues tengo que llevar copias para que nos den los boletos de autobús y pues nos vemos mañana amigos. Vean amigos pues aquí así es como tengo que agarrar agua, agarramos agua así si no tenemos bomba no podemos agarrar agua, lo conectamos a una manguera que sale de la tierra, miren. Es una batalla aquí y pues esto ya fue el domingo por la mañana cuando yo me levanté como eso de las nueve mi esposo ya andaba barriendo, lavó los trastes y limpió bien la cocina, miren. Él cuando está aquí en la casa él me ayuda mucho sin que yo se lo pida, le dije me hubieras esperado y me dijo no para que cuando te levantaras la casa ya estuviera limpia y yo le dije sí pero pues para grabarte, para grabar haciendo tu rutina de limpieza le dije a mi esposo. Y pues ese mueble café también ya lo tenía bien limpio, solo pues le dije hay que desayunar y ya luego yo trapeo y pues a continuación van a ver qué es lo que voy a hacer. Amigos no sé qué estuvo pasando, bueno si aquí se le tiró leche a la niña y el piso quedó así bien sucio y vean, vean. La verdad es que hoy el piso está bien bien sucio y pues lo que voy a hacer es que vean allá se estuvo lavando los dientes y se le cayó el vaso donde enjuagó el cepillo y así quedó también. Bien, como pueden ver pues el piso está sucio, hoy no lo voy a trapear, lo que voy a hacer es que lo voy a lavar y no, no se preocupen. Que lo voy a estar lavando con esta agua, no sé si se alcanza a ver por el sol porque ya está pegando mucho el sol pero es el agua que está cayendo del minisplit, miren y como pueden ver pues ya el baldecito este ya se llenó, ya se está tirando el agua, vean. Hasta la manguera no la veo, aquí está, de ahí gota el agua y pues con esa voy a estar lavando el piso y acompáñenme. Y pues bueno amigos aquí lo que voy a estar haciendo es que pues ya voy a estar echando el agua en el piso, le eché jabón de polvo y pinor. Y pues me voy a poner a tallar ahí bien el piso con la escoba, la escoba ya estaba limpia, una parte del agua la sacaba para la parte de enfrente de la casa que da para la calle, la echaba en la banqueta. Solo que ahí no se ve bien porque como está pegando todo el sol pues se ve así como con mucha luz. Pero pues ahí ustedes van a ver un poco de lo que estuve haciendo amigos. Y si ya llegaste hasta esta parte del video déjame tu comentario con el hashtag rutina de limpieza. Y si te gusta ver videos de limpieza, tengo listas de reproducción donde solo tengo videos de limpieza, tengo solo videos de rutinas de lavado, de despensas, de house tour. Para que vayas a ver los videos que más te gusten. Y pues muchas gracias por todo su apoyo. Y si no están suscritos pues los invito a que se suscriban, déjenme su like y recuerda dejar tu comentario con el hashtag limpieza. Bueno amigos pues ya lave el piso. Aquí se ve y pues ya está limpio. Esta es una mancha, esta es una mancha que está pegada y te la vamos a quitar con la espátula. Y bueno, vean. También puedes mover la estufa para limpiar atrás de ella. Mi hijo parece ya de pensar que anda en patines yo creo y se anda arrastrando, no sé por qué. Y miren todavía me queda agua de la que hice a la mitad. Y como les dije solo ocupé la mitad con esta otra. No sé si se veía por el sol, pero sí. Con esta voy a secar el piso y pues voy a... Pues para dar como una pasada con el trapeador. Entonces pues ya me voy a poner a secar el piso. Aquí ya hice el agua y le eché pinón. Y vean. Ya vací el bote y pues voy a trapear ya bien. Gracias. 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 Bueno, pues ya sé que el piso ya terminé. También acá en el baño. Vean. Así quedó. Acá. La verdad es que el piso yo no lo había lavado. Bueno, ahorita les digo. Solo que quería ver que vieran que ya terminé. Bueno, amigos. Como les iba diciendo, pues ya terminé. El piso yo no lo había lavado. Solo lo lavé cuando renté la casa. Todavía ni siquiera... Ay, bobito. Todavía ni siquiera habíamos traído los muebles. Y pues antes de traer los muebles yo lavé el piso de aquí de la casa. Y pues a mí no me gusta hacerlo porque no me gusta desperdiciar agua. Como pudieron ver, esta fue agua de la que tira el aire. El mini slip. Y pues, bueno, yo respeto a quienes lo hacen. O al menos como yo batallo por el agua, pues no me gusta desperdiciarla. Y vuelvan, amigos.